Hola amigos de YouTube, hoy les traigo algo un poco diferente a lo que están acostumbrados porque un poco también estoy de vacaciones y que no tengo ganas de hacer lo mismo de siempre les traigo la idea de mostrarles algunos dibujos míos y en base a esos dibujos míos hacer algunos análisis y algunos consejos para los que tienen intención de aprender a dibujar creo que es muy útil para aprender y puede ser motivador, así que espero que les guste quédense aquí que ya arrancamos ¡Los divirtis ya! Bueno, la idea me vino porque es algo que me está faltando en el canal yo cuando doy clases siempre trato de mostrar a mis alumnos lo que yo puedo hacer y el proceso de cómo se hacen las cosas además, un poco por la anécdota de mi educación yo recuerdo por ejemplo, en varios planos, pero por ejemplo uno bien claro recuerdo un profesor de educación física que teníamos nosotros que era muy gordo, tenía muy mal estado físico la verdad que no nos gustaba para nada que este profesor no hiciera ninguno de los ejercicios que nos hacía hacer a nosotros y nos daba la sensación que no los podría hacer porque hacíamos por ejemplo gimnasia deportiva y nos pedía algunas cosas muy difíciles y él no las hacía, no mostraba cómo hacerlas, evidentemente porque tenía un gran sobrepeso entonces ese hecho de que el profe no pudiera, por más que probablemente este profe habrá sido un gran atleta cuando era más joven pero en mi memoria quedó como algo negativo por eso siempre traté de mostrarles a mis alumnos que yo tenía cierta autoridad concreta con relación al arte, al dibujo, a la pintura por lo tanto les mostraba y no es por soberbia, no es por autobombo ni nada de eso sino que yo creo que la humildad no es creerse que uno es una porquería y no sirve para nada sino simplemente saber que uno es limitado, que no es el mejor del mundo ni mucho menos pero uno puede dentro de la humildad reconocer que uno tiene condiciones o es bueno para algo eso es ser justo también por supuesto yo soy una persona que tengo condiciones para el arte, no seré un artista ojalá algún día lo fueras pero tengo seguridad al enseñar porque sé que yo sí puedo hacerlo tengo buenas condiciones para el dibujo y lo que enseño es porque lo he aprendido, lo puedo dar por eso me interesa también mostrar un poco desde mi propia experiencia ir mostrando, en este caso mostraré unos cuantos trabajitos he seleccionado algunos de los trabajitos que tengo a mano porque la verdad que estoy con problemas con computadoras y archivos espero solucionarlos pero creo que es suficiente como para ir empezando a entender algunas cosas de dibujos estos ejemplos que les voy a exponer espero que les gusten y que me pongan me gusta y se suscriban y apoyen al canal que por favor que lo estamos necesitando así que bueno espero que lo disfruten bueno empecemos con lo más básico con el dibujo que es la representación por medio de líneas es la base de cualquier imagen que vamos a generar por lo tanto el dibujo es lo primero para aprender a dibujar lo que se hace es copiar primero formas simples lo recomendable es poner cuerpos geométricos con formas planas primero con lados planos y después ir dando los rodantes los que tienen formas redondeadas y tratar de generar esa imagen lo mejor que se pueda lo más realista que se pueda conservando la forma representándola de la mejor manera vamos descubriendo algunas cosas de la perspectiva de la representación y por ejemplo vamos a descubrir que estos cuerpos planos tienen líneas paralelas cuando es un prisma cuadrangular vamos descubriendo que vemos generalmente tres líneas paralelas para un lado tres líneas paralelas para otro y tres para otro y eso lo vamos incorporando y en la medida que vamos trabajando con esto y vamos aprendiendo a dibujar y vamos ejercitando este dibujo este conocimiento se va adquiriendo de una forma natural casi inconsciente uno no piensa tanto lo que hace pero el representarlo al ir tratando de hacerlo igual tratando de comparar lo que vemos con lo que representamos cada detalle, las proporciones, la ubicación de las cosas vamos aprendiendo de la forma y cómo representarla entonces es muy interesante, muy importante representar las formas geométricas más simples e ir complicándolas ir buscando algo más complejo cada vez después otra cosa que se hace que es muy importante también aquí es el tema de dibujar esculturas cuando nosotros dibujamos esculturas estamos aprendiendo sobre la figura humana pero no solamente sobre la figura humana sino también sobre el volumen y no tenemos las limitaciones de la figura humana en movimiento que se esté moviendo el modelo pero si tenemos la visión tridimensional estamos viendo un objeto concreto que tiene su volumen y lo estamos viendo con nuestros dos ojos o sea que estamos viéndolo desde dos puntos de vista entonces dibujamos un objeto real con muchos volúmenes volúmenes complejos que lo vamos a ir representando con luces con sombras con líneas con todos los elementos que vamos aprendiendo también tiene la ventaja de que al ser un objeto de un solo color generalmente las esculturas tienen un único color los volúmenes son más claros de entender aquí por ejemplo además yo imaginé porque quise eso no tenía nada que ver con el trabajo que había que hacer cómo podría ser la postura de la estronidad y todo lo que no se ve en esta escultura también es muy importante aprender de la anatomía de la figura humana obviamente desde los huesos los músculos todo lo que sea la anatomía lo que hacía Leonardo da Vinci muchos renacentistas de investigar sobre los cadáveres no lo vamos a hacer pueden hacerlo con imágenes de internet que hay algunas muy buenas tenemos fotos muy buenas de huesos, de cráneos y también algunos dibujantes que las hicieron de una forma muy naturalista lo cual nos sirve perfectamente como estudio vamos viendo que la forma se va complicando desde los cuerpos geométricos hasta los objetos reales y sobre todo los objetos naturales como la figura humana que es uno de los temas que más le interesa a cualquier dibujante a cualquier artista porque en la figura humana encontramos las máximas representaciones expresivas entonces estudiar la figura humana es básico para cualquier pirante a dibujante me vino a la cabeza una anécdota muy importante para el tema del dibujo en general sobre la figura humana esta anécdota está en el libro Kit de supervivencia del animador Richard Williams un gran animador que nos muestra en este libro un poco la historia de la animación además de enseñar lo más básico de la animación así que muy recomendable el libro búsquenlo y hay una anécdota que realmente me pareció significativa con esto del auge de las vanguardias del siglo XX especialmente la abstracción que para los que no saben son estas imágenes que no tienen nada reconocible nada figurativo no podemos entender algo en particular no hay una imagen reconocible este tipo de arte fue tan influyente en el siglo XX sobre todo a partir de mediados del siglo XX que en las academias de arte ya se dejó de lado un poco el dibujo clásico y empezaron a dejar de enseñar a dibujar sobre todo la figura humana que era lo que se enseñaba siempre en las academias de arte y el resultado fue que las empresas de animación como Disney y otras empresas que siempre se nutrieron de las academias de arte para sus animadores porque los dibujantes eran la base de la animación del dibujo animado encontraron que en las academias no había personas capacitadas para poder dibujar la figura humana ustedes piensen que todos los personajes además de ser figurativos sean animales o no en general tienen características humanas hasta los propios animales se humanizan en la animación y entonces esta carencia, esta falta de dibujantes con condiciones para dibujar la figura humana fue un desastre que generó una decadencia muy notoria en determinada época de la historia del dibujo animado gracias a Dios la tendencia se quebró un poco y hoy en día se sigue enseñando se volvió a enseñar la figura humana y las formas académicas de dibujar si Dios quiere en algún momento superaremos la locura de algunas tendencias artísticas que a mi entender me parece que excedieron límites razonables pero el tema es la importancia de representar la figura humana todo dibujante debe poder manejar la figura humana cualquier dibujante profesional o técnicamente capacitado debe conocer la figura humana el rostro humano, el retrato, por favor esforzarse todo dibujante debe esforzarse en manejar bien el retrato el rostro humano es lo más expresivo que tenemos las personas en cuanto a la imagen nos comunicamos con el rostro nos esforzamos mucho por la cara, por el rostro es importantísimo la expresividad, buscamos la expresividad aún más que el parecido hasta cuando queremos hacer un retrato buscamos la expresividad que ahí hay como un parecido más profundo no es un parecido externo sino también algo que tiene que ver mucho más con la personalidad si se hablan de mayores efectos de luces y sombras usando lápices blandos por ejemplo pueden lograr ese claro oscuro donde el negro más intenso da más sensación de profundidad y al mismo tiempo nos da herramientas para poder generar una mayor expresividad pero no solamente dependemos de los materiales lo importante es buscar la expresividad por ejemplo puede ser con lapicera o con lo que sea el tema es tratar de encontrar, tener la capacidad de encontrar ese modo de representar el gesto también es interesante buscar por ejemplo distintas posturas perfiles, no necesariamente que se vea toda la cara puede estar un poco tapada, sombras, luces todo eso enriquece a la representatividad del rostro humano hoy por hoy tenemos una ventaja fabulosa que es el uso de los medios, de las computadoras, de internet por ejemplo me pidieron, en un caso me pidieron varios retratos de varias personas y algunas venían con fotos, otras no y busqué en sus perfiles de Facebook y la mayoría de la gente tiene una buena foto en su Facebook que entonces es hasta fácil de conseguir hasta de buena resolución porque la mayoría de las cámaras hoy en día hasta los de los celulares tiene buena resolución entonces, o por lo menos suficiente como para que podamos encontrar esos tonos de esas luces esos detalles que necesitamos para lograr un rostro pero buscar siempre esa expresividad y por supuesto también no nos podemos quedar o limitarnos al rostro si vamos a hacer un retrato de una persona también buscar esa expresividad no solo en el rostro, en el gesto, en los ojos, en la comisura de los labios y en las cejas que es donde está la expresión sino también buscarlo en el resto de su cuerpo la postura del cuerpo, la postura del cuerpo también habla no solamente las manos, sino la postura cómo caen los volúmenes cómo se apoya, cómo se escorza buscar siempre desafíos tratar de buscar algo más complejo siempre que tratamos de dibujar un poco más complejo tratamos de copiar algo que no estamos acostumbrados, aprendemos el copiar nos enseña es la base y más importante del dibujo buscar posturas muy representativas posturas muy originales, posturas características por ejemplo, una vez tenía que hacer unas bailarinas una bailarina de árabe y entonces por ejemplo estos bocetos los hice para ir viendo cuál postura podría hacer y me dediqué a investigar y después en algún boceto, bocetando viendo imágenes, jugando hice alguna imagen y después ese mismo juego fue llevando a otra expresividad y terminó siendo una obra interesante porque el mismo juego me lleva a una obra más formal no sé si será acabado o no pero es una obra mucho más interesante la caricatura la caricatura siempre la caricatura hay que ejercitarla nos fija las características propias del rostro nos hace entender mejor ese rostro entonces también cuando vamos a hacer un retrato es muy válido hacer caricaturas para que acentuemos lo característico de ese rostro de la misma manera cuando vamos a hacer una caricatura es muy interesante hacer un retrato primero para ir comprendiendo y ensayando el rostro y usar técnicas todas las técnicas que quieran todos los materiales que quieran buscar luces, sombras después hablaremos de color pero lo importante es también experimentar no se limiten a una sola técnica busquen experimentar por ejemplo se está hecho con felpas, con felpones, fibra como le llamen en una imagen grande y logra bastante realismo y simplemente está realizado con fibra y por supuesto no quedarse solamente en el dibujo si se animan a hacer tridimensional hacer esculturas esta por ejemplo es una escultura que hice del retrato de mi madre en relieve que lo hice con plasticera le recomiendo mucho la técnica muy buena, muy linda se puede reutilizar y uno aprende muchísimo más trabajando en forma tridimensional es otro tipo de cosas por supuesto pero la verdad que es muy recomendable el tema de la plasticera y bueno y los retratos como sea por ejemplo yo para hacerme un retrato para perfil lo hice en el pizarrón de uno de los colegios donde trabajaba hice un retrato directamente con la tiza sobre el pizarrón y la verdad que quedó muy interesante y yo usaba esta técnica mucho para explicar a los chicos yo por supuesto siempre usé el pizarrón para enseñar y mostrar y incentivar a los chicos de cómo se puede dibujar es también muy interesante dibujar sobre oscuro con una técnica clara es más ya tengo un video también sobre eso es maravilloso trabajar con ese tipo de materiales y aquí lo voy a dejar como una primera parte después podemos seguir si les gusta mucho esto les voy a seguir mostrando trabajitos míos y un poco analizando y haciendo algunas referencias para poder aconsejarlos a los que quieren aprender a dibujar así que bueno si les gustó pongan me gusta suscríbanse compartanlo con los amigos todo lo que quieran que me sirve muchísimo además me deja claro el mensaje si quieren seguir con la segunda parte la tercera parte si es que consigo todas las fotos que necesito así que un abrazo espero que estén muy bien bendiciones y nos vemos pronto